La Roberto Llanes, una plaza para Roberto Llanes ¿Por qué te abstienes de mirarme? ¿Por qué persistes en notarme? Si al fin no hay nadie como yo, que entienda la razón de vivir sonrido ¿Por qué me ocultas tu secreto? ¿Por qué prefieres el silencio? ¿Por qué te afectas en callar en vez de extrañar tu corazón? Desecho de que estás enamorado, ¿por qué eres más sacrificado? ¿Acaso hay otro corazón que sienta más amor como este medio fresco? Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fue más para ti Con capricho del alma que hoy te acerca a mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Aunque me beses con lo que más yo Aunque me beses con lo que más yo Y yo te beso feliz Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti